¿Cómo vamos a sustituir los combustibles fósiles en un futuro y cómo vamos a minimizar o eliminar su contribución al cambio climático? ¿Qué necesitamos? Necesitamos sustancias o dispositivos que sean capaces de almacenar grandes cantidades de energía para que nosotros las podamos liberar luego de forma controlada. Estas sustancias o dispositivos no existen actualmente y ¿qué necesitamos? Que esas sustancias que en su producción sean amigables con el medioambiente no contribuya al efecto invernadero y a ser posible también que en ese uso o en esa fabricación no sean necesarios materiales estratégicos como el platino, el litio, el iridio que son caros y escasos. El hidrógeno verde, que es hidrógeno gas fabricado por electrolisis a partir de energía renovable, se postula hoy en día como una de las alternativas en esta línea. Hay tecnologías clásicas para producir hidrógeno verde a partir de electrolisis, pero tienen un inconveniente que en general requieren que los catalizadores que se utilizan en estos aparatos tengan estos materiales estratégicos que he mencionado antes en su composición. Los catalizadores son materiales muy importantes porque en su superficie ocurren las cosas interesantes, en particular la descomposición del agua en sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno. En nuestro grupo de investigación estamos innovando en una de las tecnologías emergentes para la fabricación hidrógeno verde, en concreto la que se denomina electrolisis alcalina basada en membranas de intercambio neónico. Esta innovación tiene dos vertientes. Por un lado, estamos utilizando técnicas de deposición de capas finas que utilizan vacío y plasma para la fabricación de catalizadores. Hay que decir que estas tecnologías están ampliamente utilizadas para otro tipo de aplicaciones, como aplicaciones ópticas, la fabricación de capas antirreflejantes de las alfafas, por ejemplo, o de recubrimientos de faros, reflectores de faros. Por otro lado, también hemos desarrollado formulaciones de catalizadores que no contienen los elementos estratégicos caros y escasos que mencioné anteriormente y que son muy eficientes. En esta línea de trabajo cabe mencionar que parte de nuestros trabajos los hemos protegido con una patente y que una empresa española ha adquirido esta patente y nos ha contratado, tenemos investigación contratada para desarrollar aparatos productores de hidrógeno con nuestras innovaciones en el escalado desde tamaño laboratorio a tamaño industrial.